Amigos de OPEX Latino, tengo el gusto de tener con nosotros un gran amigo, un gran amigo inclusive de la infancia, de la adolescencia, el artista plástico venezolano Rubén Antonio Molina Pérez. Yo creo que el tema vocacional en el ser humano es un tema bastante complejo. Siento que perfiles como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, todos esos artistas del renacimiento, obedecían o perfilan, digamos así, lo que es realmente. El artista no es un pintor, el artista no es un artista, no es un actor, es un hombre universal. El otro logro, bueno, profesional, obvio, lo de Dubái, bueno, fue algo, yo no, como me decía un amigo, me decía, tú no necesitaste un padrino ni nadie que te recomendara ya, sino simplemente prevaleció tu trabajo y punto. OPEX Latino, talento global competitivo.